¿Qué onda, gentunga? ¿Cómo va? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Boludo, no para de llover. Me tiene totalmente harto. Boludo, ¿hace qué? ¿Cuatro días que no para de llover? Encima se me tapó un no sé qué mierda en el techo, un desagüe. Y empezó a salir agua por una de las luces, boludo. Gasi se electrocuta la casa. Tuve que ir ahí con un palo de destapar la concha de la lora. Que para de llover, ¿eh? Basta, Dios. Basta de mearnos. Bueno, gente, hoy vamos a ver el botón que elimina tu cita. Es un canal, creo que dominicano. Ponen de un lado a una piba, del otro lado al pibe. Cita. Y el primero que toque el botón, next. Hola. ¿Cómo te llamas? Angeli. Angeli. ¿Y tú? Abraham. Una pregunta, Angeli. ¿Tú puedes dejarme ver eso? Porque tú andas con lentes y son las... Ah, boludo. Pensé que le estaba señalando las tetas como, déjame ver eso. No paraba un botón para arrancar así. No, es el flow. Eso ya es combinado con todo. De golpe a la casa. Lentes para el flow. Claro, marca, seguro. Nah, güey. Boludeces. Hola. Saludos. ¿Cuál es tu nombre? Félix, un placer. Félix, un placer. Ana Victoria. Me gusta tu nombre. ¿Tú sabes por qué te lo pusieron? Por qué me pusieron Félix por mi abuelo. Mmm, por tu abuelo. Bien, Félix, dime, ¿qué te diviertes? Por ahora tú no me diviertes. Entonces, tú tienes otra oportunidad de votar, ¿no? Ah, le dijo, ahora tú no me diviertes. ¿Pero por qué tan confrontativo? Hubieras apretado vos el botón en cualquier caso. ¿Clara la respuesta del por qué? Ok, para que encuentre a alguien que lo divierta. Cuéntame. ¿Qué tú quieres que te cuente de mí? ¿Qué trabajas? Yo soy reclutadora por una empresa americana. ¿En qué área? Recursos humanos. ¿Pero qué área americana? Staffing, rellenarlos. ¿Y qué tú vas a contar? Ah, bueno, hay platita, hay money, hay dólares. ¿Tú sabes el trabajo? Bueno, voy a la universidad. ¿Y qué más? Me gusta salir a tomar café. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y algo más? ¿Qué tú quieres saber si yo hago? Pero, boludo, ¿qué fue eso? ¿Un interrogatorio? ¿Fue tipo preguntas? ¿Qué más querés saber? Pim. Siento como que si me quedo sin un peso, no me va a dar ninguno tampoco. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tú estudias? Derecho. Muy bien. ¿Cuál cuatro y medio? ¿Qué tú estudias? O sea, literalmente, o sea, ya sabía que estudiaba. Empezando el segundo año. ¿Y trabajas? No. Ok. Pregúntame. ¿Y tú trabajas? Mucho. Chef, inversionista, mucho dinero. Pero para algo bien, sí. ¿Y estudias? Mucho dinero, boludo, eso pinta de soberbio. Me cae mal este, ¿eh? Estudié, terminé recientemente y voy a hacer una maestría. ¿Qué te parece? ¿Maestría en qué? Mi edad es suficiente para que tú sientas paz. Ok, pues dime, ¿cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto años tú tienes? Es suficiente, tú no vas a tener estrés. Dale, decíle la edad que tenés que... No vas a tener estrés. ¿Qué tiene que ver la edad? ¿Me puedes dar estrés con 60 años? ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Te asustaste? No, porque tú no sabes responder una pregunta. Gracias por no hacer perder tiempo, ¿verdad? ¿Saludo? Hola, ¿cuál es tu nombre? Un soberbio de mí, Ardalot y el otro. ¿Tu nombre? César. Está muy básica, pero te voy a chancear. Si yo te llevo... ¿Eh? ¿Cómo le va a decir eso, boludo? Hola, ¿cuál es tu nombre? César. Está muy básica, pero te voy a chancear. Estás muy básica, pero te voy a chancear. O sea, como que le va a dar una chance. No, no, no. Es que no entiendo cómo esta piba no tocó el botón automáticamente. Yo te llevo la 42. ¿Qué más que tú haces? A bailarlo. ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Pero cómo tú bailas? Yo soy pop. No, no, no. Pero esto no puede ser, boludo. O sea, literalmente la está denigrando en vivo. Pero tocá el botón antes. ¿No ves que va a tocar? Pero yo necesito algo para que haga contraste en mi oído. No, bueno. No es que no puedo creer que este tipo haya tocado el botón y esta mina no se haya rescatado. Le dijo básica. O sea, ¿hay peor insulto que decirte básico? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Estás tan nerviosa? Un poco. ¿Estás temblando un piba? No, yo sé así. No, está bien para que descanse. No, güey. ¿Qué es lo que? No, pero para, ¿quién es este? Vuelve a ver a Pete. Para, aguantá. Yo sé que tú me vas a sacar. Te lo veo en los ojos. ¿Cogiste miedo? No, no cogí miedo. Hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Tú siempre llegaste a todos los sitios. ¿Por qué tú llegaste a todos los sitios? ¿Por qué tú llegaste a todos los sitios? ¿Debo de grabar el video? Yo llegué un poquito tarde, pero yo soy bien puntual. Lo que pasa es que son diligencias, gente ocupada. Ok, ok. Dime una popular opinión que tú tienes. Si tú supieras que yo no voy muy en contra como de buena, no sé. Pero nada, nada. Que tú digas como que la gente odia esto, pero a mí me gusta. Que si no hay papel en el baño, tú te puedes limpiar con una media. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se le ocurría eso, boludo? Banco igual, banco, pero qué carajos. Excelente actitud. La mía es que la pizza de piñambada es buena. Es buena, a mí me gusta también. A mí también me gusta, ¿eh? Aguante la pizza con piña, ¿eh? Me encanta. Y el que no le guste me puede comer bien los huevos. Chau. Real. A mí me gusta. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Si tú pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportada más. O leer, no, no, no. Leer mentes. Leer mentes. Eso está bacánísimo. No, amigo. Leer mentes es una vieja, boludo. Escuchar los pensamientos de los demás. No, es una verga eso. ¿Tú te imaginas que tú estás en la fila del banco y tú quieres como que sacar cuatro? De adelante, te pensando ahí, la cuenta. ¿Sacar cuatro? Tu superpoder es que tú quieres ser ladrona, ¿eh? No, para mí el mejor superpoder es esa película, ¿viste? Que puede ver el futuro dos minutos adelante, pero no más de dos minutos. Eso es buenísimo porque puedes jugar, vivís del casino básicamente, sos millonario, puedes ver el futuro en el momento. Después, después no sabes qué va a pasar. Yo soy abogada, es casi lo mismo. Alta peli, ¿eh? De Nicolas Cage. Véanla, véanla. Ah, bueno, pues ya ustedes saben. Entonces... Tú eres bien ladrona, ¿a ti te gustan los cuartos? Sí, pero me gusta usarlo yo. Anármelo yo. Por poquito, yo hago así. Está bien. Ok, o sea, yo trabajo, soy independiente, trabajo desde los 16, tengo mi negocio. ¿Y cuánto año tú tienes? 22. ¿22? Una bebé. Pero, claro, lo dijo como algo bueno, una bebé. ¿A qué te dedicas? No, yo me dedico a la creación de contenido, post. Paz de mi video ahí, he visto tuyo. ¿Es verdad? O sea, TikTok es muy chimoso, loco, entonces. Ey, tú eres ladrona porque te robaste dos fondos de botella también. Ah, poloelente. De cuatro ojos a cuatro ojos, yo soy palomo. ¿Tú no puedo opinar? No, yo no tengo muchos aumentos, mira, yo veo. Ah, no, yo no puedo. Cuidado donde está la campana, espera. Yo no puedo ser limón, yo no veo. Tú me tiras de la calle sin esta vaina, me matan. Y te machiaron, ¿eh? No, yo no te entendía, ¿verdad? ¿Cómo así? Tú me quitas de que yo no soy gente, loco. ¿Tú palomo igualita? ¿Cómo te estás los risos? ¿Mi pelo? ¿O son naturales? Son naturales, sí, pero a veces me lo definen con mucho dedo y vaina. Esos pelo es muy, muy, muy... No, pero eso no hay nada. Pero no, pero está bien, no importa. Eso está... Está heavy. Eso está bien. Ok, mi celular sonó, eso más, felicidades. Era obvio, entonces... Lo que pasa es que la mina fue y confrontó de una. ¿Por qué llegaste tarde? Le dice. ¿Me sirve la parejita? Nos vamos. Allí ya tenemos un cuartico, allí. Antes de cualquier cosa, ¿tú sabes inglés? No, pero ¿por qué? Esta se quedó con las ganas de tocar el botón, de tocar el botón de primera. La razón por qué le dije es porque no me gustan los hombres blancos. No me gustan los hombres blancos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho eso al revés? No me gustan los hombres negros. No, ahí sí se va todo a fumar nada, ¿no? Claro. No me gustan los hombres blancos. ¿Eh? ¿Blanco de dónde, boludo, ese pibe? Si es más negrito que ella. Yo estoy más cerca de lo negro que de lo blanco. Tú no me ves toda esa tinta. ¿Y abajo qué color es? No, no, no. ¿Cómo le va a apuntar el color de la pija? ¿Qué, ok? Hola. Háblame más duro. Dile que hable más duro. No, es que así, para que tú tengas cierta la emoción. Sí. Más cerca. ¿Tú eres frentona? No, me quieres ver la frente. No. Ah. ¿Tú eres frentona? Porque tenía pelo en la pija. Che, pero este no es negro. ¿Por qué no le pasó? Dos. ¿Dos frente? Vamos bien. Ok, ¿cuál es tu posición favorita? Papi, no había esto. Todas. ¿Todas? Sí. Che, un poco de hueso, ¿no? Un poco de tensión sexual hay acá, ¿eh? ¿Te ha hecho el helicóptero? No. ¿La quieres hacer? Hay que experimentar cosas nuevas. Papi, yo soy blanco. No. Vamos bien. ¿Tú te sabes un chiste? Claro, porque no entiendo. O sea, este pibe literalmente tiene el mismo color de piel que el anterior. O sea, ¿blanco de dónde? O sea, son todos medio negritos. Pero está bien, banco. ¿Cuál? Dímelo para irme contigo. No, no, no. Dímelo tú. No, dímelo tú porque tú es el que está preguntando. Ok. ¿Qué hace un taco encima de otro taco? Se toca. No lo están cogiendo. Eso es rico. Es verdad que hacer reír como que a ustedes les gusta. A las mujeres les gusta. Esta es mega sexopata. Esta es una que quiere ir a ponerla directamente. ¿Seguro no lo agarré? Claro. Bien. ¿Qué te estudias? Todavía terminando. ¿El qué? ¿El qué? Voy a empezar ahora. ¿Todavía terminando? Voy a empezar ahora. Ah, porque está terminando desde la secundaria. ¿Eh? No, tengo mi negocio. ¿Qué negocio? ¿De uñas? No. ¿Qué te pasa? ¿Negocio de uñas? Qué hijo de puta. Yo no sé. No, eso está muy quemado. Todo el que no estudia y tiene un negocio de uñas. ¿O vendes ropa? Hay un facto ahí. Hay un facto ahí. Tipo, los pibes como que vendemos ropa y la mira se luña. En el primer date, ¿para dónde tú me llevas? Cenar, hablar, ¿qué hará? Bueno, gente la pone hoy, ¿eh? Me voy temprano. Che, antes de seguir, ¿estás suscripto vos? Porque si no estás suscripto, digo, podría suscribirte. Digo nomás, no sé. Sigamos. Hola. Hola. Un placer, Joanelis. ¿Cómo te llaman? ¿Qué me dices ahora? Joanelis, me dicen Joa. Joa. Si tiene como el cuello raro, te loco, ¿no? Es como que no tiene cuello, como que se le une el cuerpo en la cabeza. Porque es más fácil y más corto. ¿Te gusta lo fácil y corto? No, no me gusta. ¡Epa! Lo corto. Porque si te gusta lo fácil y lo corto. Espérate, espérate, mira. El botón lo voy a poner más para acá, para que no me vaya a eliminar. En verdad, no soy fácil ni corto. ¿Qué haces para vivir? Yo ahora mismo acabo de terminar un curso. ¿De qué? De uñas y otro de pestañas. Oye. Va a ser un negocio de pestañas, de uñas. De uñas y pestañas. Y voy a comenzar a estudiar la carrera de psicología. ¿Y luego piensas una especialización en cejas? No. Me quiero especializar a hacer una maestría en criminología. En criminología. Che, muy diverso todo, ¿no? Uñas, pestañas, criminología, psicología. ¿Y por qué? Me gusta. Lleva vida a veces. Me sigo igual a la criminología, ¿eh? ¿Qué es el documental de Jeffrey Dahmer? No, todavía no lo he visto. ¿Por qué me lo quiere enseñar? Lo que pasa es que Netflix en mi casa, después del tercer capítulo, siempre se queda preguntando. No importa que nos vea él a nosotros, entonces. Hay una tensión sexual en los dominicanos tan fofoso. Una gana de irme para allá. ¿Qué es la suña? Porque tú dices que... ¿Qué es la suña? No, dije... No sé si es República Dominicana o... O no sé, ¿viste? Pero yo la tiro igual. Me parece que sí. ¿Por qué tú no tienes un tema de Halloween? En este momento, las mujeres están haciendo como un tema de Halloween. Me gusta ser exclusiva. No tener lo que todas tienen. ¿Por qué? ¿Por qué si sos bueno, boludo? Que no seas una del montón. Besta la mano. No besas nada. Espérate. Eso es irrespetuoso. ¿El qué? Yo no sé lo que tú estabas tocando. Oye, amor. Pero ojalá tú tocas la mano mía. Porque yo te queroso. Ya yo lo he empezado hace rato. Mentira. Yo te saludé muy bien a ti. ¿Y tú querías que yo te besara la mano obligada? Porque eso es caballo... ¿Cómo es caballo? Ser un caballo... Caballeroso. Caballero. Ok, yo soy un caballero. Pero yo no sé dónde tú tenías la mano. En el culo. Mentira. ¿Te han dicho que tú pareces a Dua Lipa? ¿Qué es la? No jodas. Nada que ver. Nada que ver. No, no. O sea, como que... Sí. No me digas eso, pero... One... 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 No, no. No, no. No me quedas bien, pero en la fila hay alguien que me llama la atención. Ah, quieres llegar al que le llama... Ah, porque se ven a notar. Estaría bueno que no se hayan visto en ningún lado antes. Ey, es mejor que te rebote Dua Lipa a que te rebote Chedi Carlsi. No, no. Hola, ¿cuál es su nombre? Michelle Martinez, ¿tú? Michelle, mi nombre es Ana Victoria. Yo quiero saber qué es ese cuñecito. ¿Qué es ese cuñecito? Si estás super impreso, es lo mejor. ¿Es verdad? ¿Cuánto vale? Alibaba. Creo que fue como un dólar punto cinco. ¿En serio? Genial. ¿Y de qué? ¿Eso de alguna película? No. Esto es como algo de reloj, no sé. Michael, ¿y qué te gusta hacer? Espera, le dije Michael. ¿Y el Michael? Bueno, muchos me llaman Michael también. Michael, Michael, como sea. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta hacer de todo. Ok. Espero que te guste pasar tiempo a solas. Allí atrás. Dua Lipa, mira, igualita. Igualita, Dua Lipa. Se parece más a la de la Casa de Papel. ¿Cómo se llama? En Nairobi. No es por nada. Es que yo vi a alguien en la fila que yo quiero que llegue ahí. Aunque me saque, pero que llegue aquí. Se me siente alante. ¿Qué tal? Recuérdame tu nombre. Abraham. Abraham, tú tienes una vibra chulísima. Desde que yo llegué aquí, tú me saluda, tengo una sonrisa que me encantó. Pero ya yo dije que la causa es que yo tengo a alguien en esa fila que yo quiero ver. Está escurada, está violada. Mira, y eso. Che, pero cuando llegue el pibe ese, ojalá le toque el botón de una. Pero que no espere, se sienta y toca. Porque yo soy simpático. Pero yo te lo pego, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Qué es este? Está complicada, Beto, porque yo me puse nerviosa y yo no sé qué decir. Está que me de aquí. ¿Cómo te llamas, Beto? Ana Victoria. Ana Victoria. ¿Y la diste, loco? Perfecto. ¿A qué te dedicas? Yo soy reclutadora por una empresa americana y estudio ingeniería industrial. Perfecto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, me gusta leer. Yo soy demasiado workaholic, así que sí, completo mucho de mi tiempo trabajando. Cuando no estoy trabajando, me gusta compartir con la gente que quiero. Ok, interesante. ¿Algo que te interese saber de mí? Sí, tu nombre de una boca, yo no la escuché ahorita. Mi nombre es Christian Roberts. Christian Roberts. También es Christian. También es un amor en aire. Ok, ok. ¿Algún apodo que te gusta que te llame? Negro y papi, pero... Papi, negro. Lo podemos mojar por ito. Ok. ¿Y cuánto prefieres que yo use contigo? El que tú quieras, más. Ok. Bien. Me gusta eso. Aquí hay una pregunta para ti, pero como que tú me pusiste muy nerviosa y yo ahora mismo no puedo formular la pregunta, realmente. ¿Tú eres mente abierta en una relación? Yo soy una persona muy open-minded. Dame un ejemplo de tú siguiendo mente abierta en una relación. Soy una persona que no soy para nada celosa porque entiendo que cada quien está con quien quiere estar. No está obligado a estar en una relación. También tampoco es que me moleste de hecho que una persona salga con sus amigos, salga a compartir con amigos ya sea del sexo masculino o femenino, o sea, me da igual. Match, ¿machieron? Ok. No, eso yo lo entiendo completamente. No, es que yo tengo la misma forma de pensar que tú, pero pregunto, ¿tú alguna vez has experimentado el poliamor? No tendría, o sea, no me he interesado, o sea, no me he visto, dije, interesado en eso, pero podría interesado. No, eso, pero yo lo entiendo. No, pero yo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me hueso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? Bien. mienten si simplemente con sentirte cerca con tenerte cerca siento tu libro hay problemas ok te tengo una pregunta antes de tu preguntar si yo tengo una pregunta sexual como por ejemplo cuál es tu posición favorita qué pensarías y qué me dirías nada responderte hola hola corazón cómo estás bien antes de entrar quiero hacer la misma pregunta que hice si tengo una pregunta sexual como por ejemplo cuál es tu posición favorita qué pensarías y qué me dirías nada la palla dale para la pregunta pero que tú responderías o ya te la hice indirectamente te hice la pregunta y qué pensarías de que yo te pregunte eso ok el misionero pero este tipo medio estúpido no o sea qué pensaría si yo te preguntaría a mí preguntar hoy listo que tanta huevada este me cae mal buenos reflejos tiene hola qué tal bien te causas problemas mirar los ojos no te sientes cómoda si tan nerviosa un poquito ah qué bueno es emocionante qué bueno sentir las cosas o sea yo soy una persona de vibras y como que tú me vieras bonito a mí en verdad me cae bien tu vibra gracias te sientes seguro de ti mismo ahora mismo claro que sí ah qué bien qué bien pero esta fue la no no fue la que le dijeron que era básica qué opinas de la piña me gusta te gusta la piña a mí me gusta la piña me gusta que le gustan la piña a la mujer eso es importante y a ti te gusta el gimnasio no le pude preguntar eso al gordito sí realmente sí ahora mismo no lo estoy practicando pero está dentro de ok yo te pongo en esa está bien ah tú me pones en esa claro que sí ya está tomando decisión y no somos nada impresionante claro y qué opinas sobre los tatuajes quiero hacerme tatuajes todavía no he hecho tengo que tomar esa decisión lo siento papi pero quiero hacerme dos o tres tatuajes son cuatro pero a esta piña le gusta el tatuaje pero no tiene ni uno a tu familia no le importa sí realmente sí pero ya llega un momento de la vida que uno se vuelve adulto que uno toma su decisión ok porque yo tengo seis tatuajes y dónde se los hizo boludo no se le ve ninguno ¿tú te consideras una persona independiente? sí me siento cómoda verdad me siento me fluye me fluye tú sabes ya ni siquiera debería estar aquí ella puede decir match pero yo puedo decir match dale vamos a hacer match hicimos match no 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 ¿trabajas? sí ¿por qué no se chapan boludo? estaría bueno que tipo match bueno y lengüetazo ¿trabajas? eh call center ¿y tú? en una joyería ¿y dónde tú vives? en Santiago ah qué bueno ¿y tú? Santo Domingo ya pero es es porque soy lisaíta pero también hola hola ¿qué tal? todo bien ¿y tú? ¿cómo te va? todo bien me gusta tu higiene tú te cuidas mucho eso es importante ese color blanco en tus uñas me gusta gracias entonces ¿qué tú te dedicas después que tú estudias o trabajas? eh mejor con ese ¿te gusta escuchar música? sí pero para nada déjale responder este tipo me cae para el orto ¿qué te escucha? eh mucho old school old school el lápiz eh atento a mi 10 Wisin y Lander ah duro arcángel ¿y tú? ¿qué escuchas? mira yo soy mixto me gusta el lip house pero cuando hay que grabar escucho a Rochi y se me mete una letra y se da pero todo bien cuéntame cuéntame en inglés me gusta pelariana ah you talking in english? yeah sometimes you want to talk no no se te pongan la palabra de inglés que no entiendo está en español ¿tú tienes tatuaje? sí ¿sí? ¿cuánto? cuatro entonces a ti te gustan varias posiciones ¿cómo cuál? dime una dime una eh no entendí o sea le pregunto ¿tú tienes tatuaje? ¿tú tienes tatuaje? sí ¿cuánto? sí ¿cuánto? cuatro entonces a ti te gustan varias posiciones ¿cómo cuál? o sea ¿cómo llegó a esa conclusión? o sea ¿tenés tatuaje? sí ¿cuánto tenés? cuatro entonces te gustan las posiciones sexuales o sea ¿llegó a esa conclusión? porque tiene cuatro tatuajes ¿qué? dime una dime una mmm misionero duro ¿y a ti? a mí tu favorita por ejemplo tu forma me gustaría arriba porque me gusta dominar y te voy a hacer maldad pero bien rica tú me agrada porque tú dices que sí pero tú no tú eres chévere no, sí sí, tú eres chévere porque tú para mí todo es de la vibe y de la mentalidad exacto ok sí, sí, hay un niño en la 42 y yo tengo y hay que tirar botella ¿tú tirarías conmigo dispuesta? sí, yo estoy de espada y le tiro un botellazo ¿tú le tiras? pero yo trato de enconderme porque tú sabes yo te da miedo, te da miedo ok, pobres ¿estás hablando de que en una calle donde hay boliches y tiran botellazos juntos? es que eso se pregunta random, boludo felicidad, ¿diciéndome? oh un abrazo ¿qué tal? muy bien a este punto ya se puede decir que te hubo hecho en cámara entonces honestamente tú me caes bien sí me gusta como tú te peinas ¿tú te peinas tú misma o te peinaron? no, me peiné yo mismo ¿se nota? es gracioso el chabonete me sirve ¿cuál es tu nombre? Nicolás Ponce de León Ponce de León la crees eso es lo que yo tiene no tiene cuarto una pregunta ¿a ti te gusta hacer depósito de que rápido o de que para otro día? rápido rápido sí güey si quieres podemos quedarnos callados deja que correr el tiempo que yo voy a hacer macho aquí a mí no me importa nada yo quiero yo estoy en mi cuarto vea que una pregunta tus hobbies pasatiempos ¿cuáles tienes? leer leer me encanta leer ¿tú te imaginas? di que ¡pam! no di que ¡pam! yo soy el alfabeto no, mentira me encanta leer me encanta mi película claro, ¿qué tenías de malo? que le guste leer ¿no? tipo, buenísimo ¿qué película? ¿cuál fue la última película que viste? creo que fue una de Marvel en verdad ¿de Marvel? ¿Marvel tiene pilas sin sacar? sí hace mucho que no veo películas estoy trabajando mucho bueno, ¿podemos ir al cine juntos? claro que sí yo voy todos los jueves religiosamente yo voy solo y, y, y y, y, y oye, oye, lo que pasa cuando tú vas solo rinden más la palomita si si tú vas acompañado se te acaban los trailers si es cierto cuando vas acompañado en los trailers te come todo porque quieres ganarle al otro que está al lado comiendo con vos entonces, para que el otro no coma más vos también come más entonces, bueno se acaba el toque para la novia felicidades ¡ya! ¡eh! un cuarto tú me vas a visitar un cuarto ¿un qué? un cuarto tú me vas a visitar ¿un diez? vea, cabrón, cabrón ¿cuál es el lugar más raro donde tú lo has hecho? soñar, sonaría raro pero fue debajo de unos calores pero amigo, ¿qué es esa primera pregunta? ¿te gusta el peligro a ti? súper incómodo ¿eso es bueno el peligro? pero valió la pena claro ¿qué edad tú tienes? yo, ¿de cuánto aparente? 20 juguémosla, está bien ¿y tú? yo, 19 normal 19, parece 28, boludo ¿a qué te dedicas? parece mi tía literal yo ahora mismo voy a empezar a estudiar psicología wow tú no me has preguntado que yo estudio ¿y tú? tú me dijiste que te dedicas a trabajar y estudias ¿qué te estudias? bueno, yo estudio producción avícola y estudio psicología clínica oh, muy bien vamos por el mismo camino entonces puede ser, no importa producción avícola, psicóloga ¡eh, oh! machearon che, igual como que todo el mundo estudia y reestudia ahí, ¿no? en Dominicana están todos reestudiosos o sea, acá no estudia nadie bueno, acá hubo preguntado, ¿no? yo me rasco las bolas ¿tú estudias? sí ¿qué estudias? derecho ok, chévere si tú me defiendes como que haya preso claro, ¿no? siempre ¿eh? siempre, es algo que tú necesites sí, pues jalan a uno por los tatuajes y vainas ¿qué es lo primero que tú ves en una persona? o sea, lo primero que tú te fijas eh, normalmente todo el mundo se fija en el físico porque nadie ve un feo ok, pero obviamente y nadie dice ese tiene bonito sentimiento, ese feo las cosas no son así pero yo me fijo en su forma de hablar como se desenvuelve al hablar o sea, a mí me gusta una persona que sea atenta que escuche no solamente que tiene como la mano rara, ¿no? recién me di cuenta que al escuchar te entienda lo que tú le estás diciendo y también sepa sepa desenvolverse al hablar ¿qué tipo de series te gusta? ¿tú viste la de Jeffrey Dahmer ahora? eh, sí, pero no soy muy amante a los sangrientos ah entonces, la vi simplemente para estar en la ola ok o sea, ¿te lo has seguido? eh, no directamente lo que pasa es que a mí me gusta no la terminé la de Jeffrey Dahmer, ¿eh? no pude, no sé por qué vi tres capítulos y como que estar al margen de lo que pasa y de lo que sucede entonces, si tú vienes a charlarme sobre eso me gusta saber qué decir y no sé o sea, ¿no lo entiendes? este pibe no me cae muy bien, no sé por qué o sea, se hace de medio de la intelectual es como que se enrolla en... pará, dale boludo, de una hey match lo pensé, lo pensé un abrazo un abrazo nada nada desesperado todo con calma un abrazo bueno, ahí vimos los matcheos acá les dejo otro video para que vean suscríbete al canal brother y nos vemos mañana en otro video chao